El profesor Alejandro Aceres López, en el Instituto desde hace aproximadamente 14-15 años. Él se desempeña en el área de titulado, en el área completamente de Ingeniería, y es el profesor que tiene la lección de mentoras. El otro profesor es el profesor Armando Herrera Corrán, que él es el director del posgrado en Ingeniería también en el campus estadounidense. ¿Cuánto tiempo tiene él? Él tiene también aproximadamente, en el sistema tecnológico de Monterrey, porque ya estuvo primero en Toluca, en el campus de Toluca, después ya vino para acá. Él tiene también aproximadamente unos 15-16 años en Toluca. Hola, buenas tardes, soy Fernando García Pérez. El estado de salud de ambos pacientes es bueno, están estables, tienen síndrome habitable dentro de lo normal, y ellos están bien. ¿Sí iban a hacer algunos otros estudios para determinar si había algunos otros factores de lesiones, quizá internas? No sé si a estas horas habrá ya practicado algún otro tipo de esos estudios. Sí, los pacientes, uno de ellos tiene progresiones nada más, y tiene también trauma acústico. El otro de los pacientes, el otro de los pacientes tiene lesiones, sí, que penetra uno de ellos, penetra el tórax, pero está sin riesgo de vida en este momento, también con signos vitales estables. El trauma acústico es algo que seguramente se va a resolver pronto, ¿sí? Y las lesiones que tiene en piel también son lesiones que se van a resolver pronto. Con respecto a las lesiones torácicas, son lesiones que tienen necesidad de darse el seguimiento y darse, por otra parte, también vigilancia continua. Por eso tenemos unidad de cuidados especiales para esto. No, nada más el paciente que tiene lesión torácica. ¿Cuál es el pronóstico de cuánto podrán ser dados de alta, si se pueden recibir visitas? Nos esperamos que pronto puedan ser dados de alta, que pronto puedan ser dados de alta, sobre todo el primero de los pacientes que tienen nada más trauma acústico y lesiones en piel. El otro paciente se tendrá que seguir con un protocolo de manejo que lo van a establecer los especialistas y de acuerdo a eso es cuando se podrán ser mensajes.